¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mondongo señores! ¡El nuevo Anaki Ramírez! ¡Felicitaciones! ¡Está fusilado! ¡Qué cansancio! ¡Mira, mira qué relación! ¡Nació la mona ahí! ¡Mondongo de jurado! ¡Nos faltaba un jurado! ¡Y le dejamos en un mundo! ¡Vamos a conocer el propio! El nuevo plan de Autohouse es un plan integral donde el cliente puede retirar su cero kilómetro y está programado para que lo retire sí o sí dentro del año, con una cuesta desde 1.400 pesos. Acceder al cero kilómetro. Por supuesto, por supuesto, está todo armado para que el cliente lo pueda retirar dentro del año, por eso se llama Plan Año Seguro. Esta financiación, el app, el Voltren, el Voyage, la Suran, la Amarok, con una cuota que parte de los 1.400 pesos. Si tenemos una cuota desde 1.400 pesos. Lo más importante de esto es fija. Somos la única financiación del mercado que ganas por mes, cuenta con un seguro de desempleo. Significa que por un año, si tenés algún accidente o te quedás sin trabajo, para pagar la cuota, pasa con aquellos que tienen tarjeta de crédito para acceder a este plano de Autohouse. La verdad que tenés beneficios desde la suscripción, tenés peso, tenés ventas de regalo, la verdad que este, si tenés naranja o visa o mastercard, tenés muchísimos beneficios. Adrián, ¿qué pasa con aquellos que tenemos un usado aparente? Mando los usados al mejor precio y puede ser de cualquier marca, no hace falta que sea de Volkswagen. Excelente, Adrián. Para todos aquellos que quieren acceder a este sistema, ¿de qué manera se contactan? Mandando WhatsApp al 0351-10641. También para toda la gente del interior de Córdoba. 157-18-1241. Los primeros 20 interesados que manda el plan, le vamos a hacer un descuento de un crédito en inscripción. 30% de descuento en inscripción para los primeros interesados. Sí, señor. Muchas gracias, Adrián. A vos, Joel. Continuamos en la tarde de Baila Slam Equipo. Y después de eso, en adultos, te voy a presentar al próximo equipo santo te quiero contar que vuelve a Córdoba. 26339.com.ar ingresaste a preinscribiz. Vos ya reservas tu lugar para el año que viene. Ahora sí, momento de recibir al próximo finalista de la Córdoba. Desde Córdoba. Ya. Llega el escenario. En el mismo Dewaan Radio, suyo que voy a grabar, la espera ya está Flor Poors. No pasa nada. vinimos con frascura que leí esperaban estar en este lugar en este momento ehhh lo que pasa que eran muchos estilos asi que era estaba todo a cargo de jurado fue esa particularidad de los estilos en esta algo que nos parecía imposible cuando arrancaba y finalmente en esta canama hicieron algo de eso y se nos juntaba a todos estilos de la final estamos en pleno ensalio en pleno ensalio ¿co bien fue? me encantó tengo entendido oye que este esteban por aca donde esta el que cantó la otra vez Andres esteban esteban le dije a vete yo le cambio las cosas como andas? todo bien? muy bien che tu novia vino hoy? vino vino esta bailando ah cierto tu novia baila donde esta? cual es? no me hace poder a todo si me igual si no coqui no si si aparte coqui no nunca había visto el tipo montango con ese peso con ese fuerte y bueno insistiendo siempre se puede siempre se puede coqui sos una mujer en la que si le insiste en la no yo pongo el ojo y pongo la bala asi fue con montango asi fue con montango puso el ojo y puso la bala bueno pero si porque la mujer lo dejo por tu culpa pero para no estas de novio con ella no no pero ya vas a fallar y voy a tener una oportunidad para hacer algo con coqui claro si si no el esta con vos coqui sos tenta no que elige si no no te seducen estas cosas que un hombre te can o algo de eso no pum ese ah por dios por dios sos de armas tomar si bueno pero podemos hacer si bueno dale si quien sabe pues ah ah ahi estaba se hacia el edificio parece que lo demandamos no ya esta y todo tuyo maestro ay no ay no como era hora y cuando quieres hacerlo no mejor no nos estamos abrazando mucho nosotros me parece no si nos tenemos un momento que ya era como como que sentiste que yo era coqui en un momento no no ahora tenes que cantar me va compenetrando pará tengo un micrófono para el Camila veni deme un micrófono para el para que cante por favor le vamos a buscar un micrófono porque la quiere sorprender a coqui eh pará a ver dame dame este micro este efecto bueno acá esta todo tuyo y mire señores ay que sea lo que yo quiero que logres lo que no pudo lograr mandame el bol por favor me esta mirando feo me parece dice asi vamos a primero antes que empiece a cantar pa pa para mi a mi casa Y empezó a volver Estar contigo Conociendo Mi destino Que me esperaré Que ya no la quiero más Que sin ti vivir Y no la quiero más Que sin ti vivir No puedo Me equipó una buena cincuenta De verdad Con la mujer La mujer lo dejó a él Ay dios Igual después de esto olvídate Que la mujer lo dejó De verdad me va a empezar a pegar No sos la novia Mira 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 Vení la cara de mala que tiene ¿Cómo es tu nombre? Pamela Pamela es verdad decime No no Como piquito Ya están pidiendo piquito No Aparen un poco Hay que tanta Tanta infi Junta Te jode Él no te había avisado Que iba a ser Pero él le canta así A otra mujer enorme ¿O no? Y a veces Lo estoy mirando con una cara de tuje Te digo Sube al escenario a cantar No ¿Y eso te jode a vos? No 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 ¿Se lo permitís? Sí Te jode Koki Y ahora No sé Hay gato encerrado acá me parece Igual Koki Cantante no quiere así que Muy bien Claro Por ejemplo sueña con ella Piensa en ella Al tiempo latir No lo dejó Y ahora sí Si Si Es un tema que no pasa Me es un tema que no pasa Koki Que se dibujó algo Ví que te hiciste como una Nada Me encanta la pareja que hace con ella A ver Por favor ando de amor Si Que se recupere la pareja Por tanta ternura junca, seguí, le di un piquito y un beso de piquito. Bueno señores, está bien, hemos dejado el ambiente caliente, eh. Ahora, cuando les tengo que bailar, que al beso anden bien. Claro, vamos a ver la energía que mantienen ahora. No, basta de piquitos, basta. Personas que tienen ganas de decirle algo. De alentarlos, de alentarlos. Último equipo finalista presentado en un escenario. Lo que resta es decidir quién es el campeón de baila cordo. Adelante, por favor. Un mensaje para el equipo de baila cordo. Prisituciones por ahora. Final. Ah, ya. Gracias. ¡Bailación, balones! ¡Tres intenciones! Eso queda para ustedes. Bueno, van a sus lugares. Señores, el equipo número dos. Antes te estás del otro lado. De baila cordo a dos mil quince categoría. Los adultos. Antes, una recomendación para darte, mira. Ahí está. El séptimo es el último. Son el equipo número cinco. Los adultos. De la Academia Ajiaco Dance Latin Group. Del barrio Juan 23. De Córdoba capital. Van a hacer un vino. Dos cenes en escena. Están listos. Preparados. Baila. 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 La rumba es la reina La rumba es la reina Hay que bailar caballero Quiero bailar que da rumba en la reina La rumba es 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 la reina ¡Aplauso para ellos! ¡Felicitaciones! ¡Es gigante! ¡Felicidades! ¿Cómo salió? A ver cómo te viste Muy bien, muy buenos Un acoreo bastante nuevo Así que bueno, en realidad, las parejitas bailo-bieles de los piquitos, que lo miren, lo disfrutan en la energía, en lugares. Muy lindo bailarán, que plata, aparte, así como estaba hoy, no estuvo nunca. Tanta adrenalina, se siente, tres mil. ¡SARIO! Este equipo no se va a subirse, vamos a subir siete equipos al escenario. ¿Cómo vamos a hacer esto? No lo sé, pero los siete finalistas ya vienen al escenario. ¡Luxor aquí! Porque el jurado va a tomar una determinada...